El domingo se va a hacer la carrera, después vamos a contar cómo está estructurada, pero básicamente nosotros lo que vamos a hacer en Bolsón, desde Colina, vamos, y también con el municipio obviamente, vamos en la carpa que va a estar armada frente a la plaza, a la altura de la iglesia, vamos a hacer diferentes actividades. Empezamos a las 11 de la mañana con una muestra itinerante de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es sobre dictadura y deporte, aproximadamente serán unos 15, 20 banners donde se van a ver fotos relacionadas con el tema, eso durante todo el día. Luego a las 18 horas comenzamos con dos actividades que tienen que ver, una con un teatro leído, llamado Madres, realizado por compañeros también de Colina, y luego lo más fuerte que viene es la charla de debate con un hijo de desaparecidos, que es Fernando Sandoval, de Trelew, que es hermano de un nieto recuperado también, Pedro, que es muy conocido a nivel de medios, y luego va a estar también la hermana de Miguel, que es el maratonista desaparecido, que es Elvira, que también va a contar un poquito de su relación con él cuando vivía, y va a haber un compañero integrante de Colina Nacional de la Mesa de Derechos Humanos, que también va a hablar sobre el tema, lo que se va a charlar es acerca de los derechos humanos en el contexto político actual. Esto un poco es, la carrera de Miguel es un poco una excusa, ¿no es cierto?, de todo lo que venimos haciendo en relación a derechos humanos, ¿no es cierto?, queremos conmemorar, pasa que un poquito más tarde de la fecha, porque no podíamos antes por un tema de agenda, conmemorar el tema de esa noche tan negra que vivimos los argentinos, como fue la dictadura, pero también queremos celebrar la plena vigencia de los derechos que estamos viviendo en el país desde el 2003, gracias a Néstor y Cristina, que tiene que ver no solamente con los derechos relacionados con aquello que no pudimos realizar y que fueron cercenados en la dictadura, sino también hoy en cuanto a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los derechos de las minorías, matrimonio igualitario, con todo lo que tiene que ver no solamente con eso, sino también con derechos que uno por ahí no se da cuenta que son derechos en términos de derechos humanos, pero que tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, que hemos recuperado más de 5 millones de puestos de trabajo, bueno, todo eso, digamos, lo venimos también a festejar y es de lo que vamos a hablar, entre otras cosas, el sábado. Y después está la actividad en sí de la carrera, que va a ser en Puelo, va a ser, digamos, está dividida en dos tipos de actividades, una es la carrera en sí, que se corren 8 kilómetros, que va a ser desde el muelle hasta la plaza central de Puelo, y una camioneta aeróbica que, a ver, son 3 kilómetros, bien digo, son 3 kilómetros, y bueno, ahí están todos invitados, obviamente, los que corren, los que no corren, y la inscripción, no hay inscripción, digamos, se va al día de la carrera y a las 3 de la tarde, y se pueden inscribir ahí mismo. Va a haber algún premio, alguna premio. Se acerquen a Lago Puelo. Sí, a Lago Puelo, y algunas remeras se van a entregar también ahí como premio, premio, va a haber algún premio también, tengo entendido, así que... ¿La alargada va a ser desde el lago? La alargada va a ser desde el muelle del lago, exactamente, y se llega a la plaza central, creo que a las 6 de la tarde va a estar ahí la entrega de los premios, así que bueno. Y después, bueno, no sé, tengo acá también al compañero que va a dar una semblanza sobre Miguel, ¿no es cierto? Bueno, ¿va a dar la semblanza? Claro, porque no podemos hablar de la carrera de Miguel sin decir quién fue Miguel. Miguel, Miguel Benjamín Sánchez, es un tucumano nacido en el año 52 y que en su adolescencia viene a Buenos Aires a Berazategui, fue jugador de fútbol en su primera instancia en gimnasia de Esgrima de la Plata, y después, en función de que empezó a ser un empleado bancario del Banco Provincia de Buenos Aires y no podía participar de los entrenamientos, empieza por el atletismo. Ese atletismo lo lleva, en una manera muy profunda, desde el Club Independiente, a participar cada vez más hasta llegar a las carreras de San Silvestre en San Pablo, que se hacen los 31 de diciembre de cada año. El 31 de diciembre del año 1977 fue la última carrera que participó Miguel en San Pablo, llega a Buenos Aires y el día 8 de enero, junto con otros jóvenes, pasa a engrosar la lista de los desaparecidos. Creo que el único error que cometió Miguel fue ser peronista y haberlo dicho. Y eso fue lo que le costó y lo pagó con su vida y es un desaparecido más. Pero aparte de haber sido un gran maratonista y demás, fue una persona que dio profundos conocimientos literarios y eso lo llevó a escribir, y fue un escritor, que si me permitís voy a leer unas pequeñas estrofas que hizo Miguel, referido a los atletas y que lo denominó para vos, atleta. Para vos, atletas, para vos que sabés del frío, de calor, de triunfos y derrotas, para vos que tenés el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande, para vos que tenés muchos amigos, muchos anhelos, la alegría adulta y la sonrisa de los niños, para vos que no sabés de hielos ni de soles, de lluvias ni rencores, para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades, uniendo estados con tu andar, para vos, atletas, que desprecias la guerra y ansias la paz. Esto nos había dejado un tiempo antes de desaparecer Miguel Sánchez.